Contra la muerte, contra el horror, contra la miseria, contra la soledad, contra las hordas de enemigos que circundan mi casa, contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad, contra el rencor y sus amargos sortilegios, en contra de la melancolía que obliga al hombre a desear lo que no tiene, contra la ausencia de Dios, yo me armé de amuletos y cencerros, las pulseras que me heredó mi mamá, los anillos que me regalaron mis amigos, un frasco de monedas extranjeras debajo de mi cama, la virgen travesti que vigila mi sueño como una gárgola en medias de red, yemanjá y una bolsita con arena de Brasil, aquella cajita que él me regaló y que cayó al suelo cuando se fue, una uña postiza, un billete de cien pesos con la cara de Evita, la virgen del valle decapitada y restaurada, las velas que enciendo cada viernes, y la oración de rodillas para agradecer y rogar por igual, el incienso, la salvia y el palo santo con que alejo los malos pensamientos, los vestidos que tienen un buen recuerdo, el brazalete de estraz que me regalaron a travesti muy vieja en el estreno de una película, el obelisco y el porro que me fuma sus pies, y la enorme Buenos Aires que se abre como un mar de luz, algunas fotografías guardadas en un baúl, las calaveras mexicanas que se burlan de la muerte, el ángel que se esconde detrás de mi humanidad, que estaría deshecha sin ese último intento, de asirme a la vida con desesperación. El texto que acabo de leer es de Camila Sosa Villada, La novia de Sandro, un libro que editó Caballo Negro de Editora y que ahora reedita Tusquets, es un libro que pasé mucho, que forma parte de mi biblioteca, que aprecio, y que da comienzo a este pequeño evento en el que vamos a estrenar el documental Instantáneas en Bibliotecas, un documental que estuve haciendo durante estas semanas con gente muy querida, El objetivo es compartir lecturas, compartir libros, y por eso invité a muchas personas a leer, las personas son Nancy Baudaña, Noelia Sterren, Francisco Moreno, Agostina Bortoloto, Lucía Dezuque, María Emilia Sánchez, Regina Grisolía, Ingrid Ceballos, Abril Ceballos, Luis Ciejo, Emanuel Díaz, Verónica Boleta, Lucía Malvido, Nos van a compartir sus libros favoritos, sus marcas, es una invitación a escuchar, a compartir libros, y a celebrar la lectura. Les agradezco mucho por estar ahí, mi nombre es Leandro Almeida, después de las lecturas, que son más o menos unos 20 minutos, vamos a estrenar el documental Instantáneas en Bibliotecas, Estética Boye.